¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos, cuando digo a todos, a todos, a un nuevo vídeo, un domingo más. Como habéis visto en la miniatura del vídeo y como habéis visto en el título, hoy vengo a hablaros de los nuevos accesorios que Victorinox sacó a la venta el 18 de enero para todos nosotros, para darle un toque de color, para personalizar un poquito más nuestras navajas Victorinox. Desde un principio yo creo que la idea nos gustó a todos, el hecho de personalizar nuestra navaja y de darle un toque diferente, pero si es verdad que yo ya tengo todos esos accesorios en mi poder, hay algún color que me chirría un poquito más que otros, y combinarlos con nuestras navajas pues quizás resulte un poquito más difícil. Hoy vais a ver todos esos nuevos accesorios y además vais a ver alguna combinación de color para que vosotros ya, bueno, pues ya sepáis un poquito qué color de pinza o qué color de palillo comprar para vuestras navajas. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita y conocer todos esos nuevos accesorios para personalizar vuestras navajas Victorinox, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de ver qué hay en esta cajita, que se llama cajita de personalización, ahí lo tenéis, recordad que también había una cajita de recambios, digamos así, que se llamaba cajita para surtido o cajita de accesorios, ¿vale? Aquí es donde vendrían los accesorios o el surtido, los repuestos de lo que serían navajas normales, palillos, bolígrafos, bolígrafos normales, pinzas, muelles, mini destornilladores, anillas, ¿vale? Esto, obviamente todo se vende suelto, pero si queréis tenerlo pues de manera colocada y queréis tenerlo absolutamente todo en casa, a modo también de colección, recordad que esta cajita es cajita para surtido o de recambios, llamadlo como queráis, ¿vale? Y la que vamos a ver ahora se llama cajita de personalización, la caja es exactamente igual, igual, lo único que cambia como veis es el cartón, aunque también he de deciros que esta, esta, la de accesorios, la de surtido, también la hay en azul, ¿vale? Yo soy muy friki y a mí me gusta tener las cajitas enteras con todos los recambios y obviamente pues yo qué sé, pues la tengo. Aquí veríais la referencia, no sé si la veis ahí, la 4.0581, que sería la caja de surtido, repito que todos estos accesorios que hoy os voy a enseñar los podéis comprar sueltos y la referencia de la caja de personalización, 4.05, hay, 4.0584, Box Personalization, Bueno, ha llegado el momento chicos de abrirla y ver qué nos encontramos y es que aquí dentro, como estáis viendo, aquí, bueno, en la otra navaja, en la otra caja también, podéis ver tanto las referencias de los accesorios como también su nombre y como también las medidas para las que son fabricadas, ¿vale? Me gusta muchísimo porque en este caso se ve más claro, creo que en la cajita de accesorios, ya que tenemos accesorios para las navajas de 91 milímetros, que también sirven para las de 111, ¿vale? y 130 y las de 58 milímetros. Eso quiero que lo tengáis claro y luego os voy a explicar las diferencias entre las pinzas de 58 y las pinzas de 91. Así que, repito, me gusta bastante este, digamos, menú de los accesorios, ¿no? Este resumen, digamos así. Deciros que concretamente en esta caja, por si alguno de vosotros quiera hacerse con ella, hay 180 accesorios diferentes, ¿vale? Bueno, diferentes no, 180 accesorios. Serían 10 piezas, o sea, 10 pinzas de cada color, 10 palillos de cada color, y luego, en cuanto a ravizas, llevaría 5 de cada, 5 verdes, 5 negras y demás, que luego veréis, ¿vale? Vamos a empezar por los nuevos colores. Bueno, nuevos colores son todos, en realidad. Tendríamos rojo, negro, azul y verde, como estáis viendo. En la parte izquierda tendríamos lo que sería para los de 91 milímetros, repito, 130 también, 111 milímetros también, ¿vale? Todo esto, de 91, digamos, en adelante. Bueno, y 84, miento, y de 84, por cierto, 84 milímetros también servirían, ¿vale? De 84, digamos así, a 111 milímetros. Vamos a ponerlo así estipulado. Y luego, en la parte derecha, tendríamos de 84 hacia abajo, que esto lo llama 58 milímetros. Vamos a comenzar viendo las pinzas, las nuevas pinzas de color verde. Unas pinzas muy chulas, un color muy chulo, muy diferente, pero que luego yo he... Luego veréis, luego veréis por qué. He visto que son difíciles un poquito de combinar. Aquí tendríamos la pinza y aquí tendríamos el palillo, ¿vale? Pinza y palillo de color verde. Está muy bien. A mí la idea me ha gustado mucho, pero luego yo creo que estos colores son difíciles de combinar. Quizás yo le hubiese metido un naranja antes que un verde, pero bueno, ya eso para gustos. Voy a explicaros la diferencia entre las pinzas y el palillo de 84 en adelante y las pinzas y el palillo de 84 hacia atrás. Y vamos a hacerlo con este mismo color, con el verde. Vamos a coger, por ejemplo, las pinzas y vamos a coger unas pinzas que aquí llaman de, repito, de 58, pero serían de 84 para abajo. Fijaros que hay mucha gente que no lo sabe. Ahí lo veis, ¿veis? ¿Veis que la de la izquierda, que sería de 84 en adelante, tiene como un ángulo y esta es plana entera? ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Por qué? Porque las Classic, ¿vale? Estas serían para las Classic y para las de 74 milímetros que acaban planas y esta sería para las de 84 en adelante. Eso es importante y hay mucha gente que no lo sabe. Y me pregunta, oye Marcos, ¿cómo puedo? ¿Qué pinzas son para mi navaja? Bueno, pues ahí tenéis la diferencia. No obstante, ya os digo, estos nuevos accesorios, al menos tanto en Cuchillería Gómez como en Swiss Shop, vienen catalogados como 91 o 58, que es más fácil de diferenciarlos. Vamos a ponerlo por ahí y vamos a coger, solo voy a enseñaros de un tipo, ¿no? Tampoco voy a enseñaros de cada. Vamos a coger por aquí lo que serían las pinzas y el palillo en color azul para que veáis el color en todo su esplendor. Ahí lo tenéis. Azul también bonito. ¿Vale? Yo creo que en cuanto a combinables o usables van de menos a más. Menos combinable, un poquito más combinable, muy combinable y muy, muy combinable. Pero bueno, eso es ya por gustos. Vamos a coger las pinzas negras, que sí que ya las habíamos visto, por ejemplo, en las Onix. Pinzas y palillo negro. Que esto me parece una pasada. Este color me parece una pasada. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos también ahora con el palillo y las pinzas rojas. Las pinzas rojas ya las habíamos visto, por ejemplo, en... Por ejemplo, las de 58 en algunas de las Classic Limited Edition y estas rojas las habíamos visto, por ejemplo, en la Klimber de edición mexicana, de la selección mexicana. ¿Vale? Ya la habíamos visto, pero ahora sí que podemos tener todos los accesorios para... O sea, sí lo podemos tener para comprar, para personalizar. Hasta ahora, no. Bien. Vistos los cuatro colores de pinzas y de palillos, tanto de 91 como de 58, vamos a ver las rabizas. Y es que las rabizas tendríamos rabiza de color negro, que ya la teníamos antes. ¿Vale? Aquí no hay mucho más que hablar. Ya teníamos rabiza de color negro. Teníamos rabiza de color rojo, sin más, también. Ya la teníamos también. ¿Vale? Son exactamente iguales. Yo las he comparado y son exactamente iguales. Y ahora la única diferencia que tenemos es que vienen dos nuevas. Que serían en color azul y en color verde. Y seguro que muchos de vosotros, los más avispados y los más coleccionistas y más frikis como yo, estáis diciendo, Marcos, ya había una rabiza de color verde que salió para México y toda la historia. Así es. Pero el verde no es el mismo. Y aquí tengo una de mis bolsitas, uno de mis kits, para que lo comparéis. ¿Vale? Para compararlo, seguro que muchos de vosotros se está preguntando. ¿Es que es que...? Bueno, pues el verde, como estáis viendo, no es el mismo. Este verde, que salieron cuando las... de la selección mexicana, es un verde más verde. Bueno, un verde normal, digamos así. Y este es un verde mucho más brillante, digamos así. Mucho más llamativo, ¿no? Bueno, ¿me han gustado estos colores? Pues sinceramente, bueno, podían haberlo hecho en amarillo y haber vuelto otra vez a sacar los amarillos. Por ejemplo, también en naranja. O incluso, lo más bonito yo creo que fuese, que la terminación fuese del color del paracor. O perdón, del color del cordino, como este. ¿Vale? Sabéis que rojos hay dos tipos. ¡Yepa! Rojos hay dos tipos. Hay este y este. A mí particularmente me gusta más este. Así que yo, si hubiese podido elegir, hubiese hecho que el azul, la terminación del escudo hubiese sido azul, el verde es verde, el rojo es rojo y el negro... Bueno, ya es negro, ¿vale? Y llega el momento de combinar un poquito colores, para que veáis estos nuevos accesorios, cómo quedan en nuestras navajas Victorinós, dependiendo del color de la navaja o no, ¿vale? Antes os decía, vamos a coger la Victorinós Classic de Big Spain. Ahí la tenéis, que quedan poquitas unidades, yo creo que quedan 10 o ni siquiera eso. Y yo con la mía, yo tengo varias, bueno, tengo dos o tres, pero esta, por ejemplo, que está en el expositor de las Classic, ¿vale? La que yo llevo en mi llavero, ya le metí una pinza roja, ¿vale? De una de las Classic Limited Edition, pero en este caso, vamos a meterle una. Entonces, como estáis viendo, si sacamos la pinza, como estáis viendo, la pinza es plana, ¿lo veis? Y el palillo es plano, por lo tanto, es de 58, tendríamos que irnos aquí. Es verdad que yo la que porto conmigo solo lleva la pinza roja, porque palillo no había, así que a esta, por ejemplo, creo que le queda muy bien esa combinación de pinza roja. Repito, acordaros que tiene que ser de 58 milímetros para que encaje perfectamente. Fijaros cómo queda ahí, perfecto. Y también meteríamos un palillo, que tiene que ser, obviamente, del mismo lado, de rojo. Que yo, en cuanto acabe el vídeo, se lo voy a poner a la mía para portarla. Que le da un toque diferente y, obviamente, bueno, pues un poquito bandera a España, ¿no? Amarillo con rojo. Creo que el amarillo, lo que mejor le queda es rojo, aunque también, quizás, pues el negro le venga bien. En cuanto a rabizas, bueno, pues rabiza esta tan pequeña no la pondría. O sea, antes os decía, menos de 84 milímetros llevan ese tipo de pinzas y palillo. Y aquí, por ejemplo, tenéis una de 74 milímetros, que como vais a ver, y tampoco quiero alargar mucho el vídeo, son planas, ¿veis? ¿Veis? Que no acaba en ángulo, es plano. Por lo tanto, tendríamos que tirarnos aquí también, ¿vale? 58 milímetros, que es lo que pone la caja, pero hay que tirarse a las planas también para esto. Vamos a apartarlo por aquí y vamos a coger, por ejemplo, pues una roja, una roja de 84 milímetros, ¿vale? No voy a sacar una de 91 porque tenemos claro que vale, pero una de 84 para que veáis que, por supuesto, vale. Vamos a hacer aquí una pequeña combinación. ¿Qué podemos meter aquí? Pues, obviamente, la verde, yo qué sé, pues yo creo que la verde, a ver, para que se me va la tajita, ahí está. Obviamente la verde, pues es que yo la verde, sinceramente, es el color que está chulo, pero que menos combinable he visto. No sé, verde y rojo queda como demasiado infantil, no sé, ¿cómo lo veo? Aunque para gustos colores, quizás a vosotros os encante muchísimo la verde. Vamos a probar con un azul, con un azul, yo que soy del Fútbol Club Barcelona, sí, tirarme piedra si queréis, quedaría ahí un poco blaugrana, pero tampoco veo que quede bien, no sé. ¿Vale? ¿Podría quedar bien una roja? Podría quedar bien una roja, porque le metemos ahí, le metemos ahí un poco, pasa más desapercibido, ¿veis? Y una roja sí se la pondría, y por supuesto, a ver, y por supuesto, una negra, yo creo que le queda también genial, ¿vale? A ver, ahí está, una negra le quedaría genial, le da un toque diferente y a mí una negra sí que me gustaría. Vamos a probar alguna más, para que vosotros tengáis en cuenta, pues precisamente eso, si ya queréis compraros alguna, por ejemplo, que tenéis una navaja de color blanco, que es la que portáis, en este caso vamos a sacar esta 3D de Asturias, pues ¿qué cogería aquí? Pues en este caso, esta con el logo de Asturias, pues quizás le vendría muy bien, con el logo de mi Asturias, un azul, en este caso sí que podría ir bien un azul, ¿veis? Depende un poco el logo que traiga, o incluso si fuese blanca del todo, un azul, yo creo que le puede ir bastante bien. Pero volvemos otra vez a lo mismo, y es que una verde, a no ser que lo que lleve aquí sea verde, pues no lo veo yo muy, no sé, no lo veo yo muy combinable. Una negra podría ir bien, podemos olvidarnos de que lleva el logo de Asturias, ¿eh? Una negra, bueno, no iría mal, y por supuesto una roja sí que iría bien, ¿no? Una roja sí que queda bien, blanco y rojo, para mi Sporting de Asturias, de Gijón. Ahí está, ¿vale? Pero, repito, a ver, ¿qué más podemos? ¿Qué más podemos? Vamos a probar un par de ellas más. Obviamente, en la amarilla, pues quedaría muy bien una roja, una roja sí que iría bien, incluso una azul, ya la habéis visto antes, la verde sigue sin cuadrarme aquí en la verde. Por ejemplo, tenemos esta verde de Pamplona, he cogido más o menos todos los colores, tengo aquí para haceros ejemplos de todos los colores, de las navajas de 91 y 84. Aquí podría ir bien una verde, pues la verde, vamos a pensar, pero no es el mismo verde, es un verde mucho más chillón, digamos así, que el verde botella de esto. Aunque veis el logo de Pamplona aquí, este, si vosotros queréis unas cachas verdes de Victorinos, es este verde, ¿eh? Vale, por eso enseño estas. ¿Veis? Esto aquí no pega muy bien. Bueno, pues no sé qué deciros. A ver, vamos a mirar alguno más. Y si nos vamos, por ejemplo, mirad, una que he visto es la Navy. Esta Hoodsman Navy, seguro, seguro, seguro que le queda genial negro. Esta es coleccionable, pero es muy portable. Esta le queda genial. Fijaros, esta combinación mola muchísimo. Es brutal. Ya tenía yo esta apartada, para que veáis que hice los deberes antes de ponerme a grabar, que siempre los hago. En cuanto a rabizas, pues bueno, pues lo mismo. Yo creo que las rabizas tampoco, probarlas tampoco muy allá. Por ejemplo, una combinación que me gustó mucho es, cogemos la Rescuetool, quitamos estas pinzas y, chicos, metemos estas rojas. Y las rojas le quedan genial. Fijaros, estas rojas, pinzas y palillo, por supuesto, ¿eh? Le quedan genial, pero genial. Esta combinación me gustó mucho. Pero como veis, las combinaciones que más hacemos son con rojo y negro. Y con las azules y las verdes, mucho menos. ¿Me hubiesen gustado naranjas? Me hubiesen gustado más naranjas. ¿Qué tengo por aquí? Ah, fijaros, mira. Fijaros lo que tengo por aquí. Cachas azules de 111 milímetros. ¿Cómo quedarían estas azules? Pues vamos a verlo. A ver. ¿Cómo quedarían? Bueno, no es el mismo azul, pero bueno, podrían, si queréis, que pasen desapercibidas. Pero más de lo mismo. No sé. A mí me gustó mucho la idea desde un principio. Está muy bien. Aplaudo la idea. O sea, no me disgusta nada. Pero veo que los colores no son tan fáciles de combinar como habíamos pensado. Vamos a coger una de ceguidor. Perdón, de nylon de 111 milímetros. Vamos a meterle, por ejemplo, una negra. Y yo creo que una negra. A ver. Yo creo que una negra le puede quedar genial. Pues bueno. Pues sí, no le queda mal. Queda bien. Pero si metiésemos una roja, es verdad que este rojo es un brillo. Es brillante. Es como de ceguidor. Si fuese el ceguidor y esto al ser nylon mate, pues le queda un poco regular. Pero bueno. Eso ya es cosa vuestra, que vayáis haciendo combinaciones según los colores que más os gusta. Yo simplemente lo que quería mostraros era precisamente eso. Que no a todos los colores le queda bien una rabiza de un color u otro. ¿Y qué más tengo por aquí? Pues por supuesto ya, por último, vamos a conseguir. Yo creo que he sacado todos los colores más o menos. Sí, de 91. Aquí tendríamos esta navajita, que llama muchísimo la atención. Es una de mis navajas casi preferidas, porque es muy difícil de conseguir. Fijaros que es de la Archaina, del País Vasco. Y que al final la enseño porque este color es el color típico de las cachas azules. Entonces, aquí vamos a intentar meterle una pinza azul. Y en este caso, a ver cómo queda, pues quedaría más o menos bien. Aquí puede quedar medio camuflada y tal, y bueno, puede quedar bien. Y por último, vamos con el negro, que no habíamos probado ninguna en negro. Vamos a poner esto por ahí. Vamos a coger estas flores de color negro y vamos a meterle, obviamente, yo le metería pinza azul. Podría ser, no sé cómo quedaría. Es verdad que el color negro igual es el más combinable de todos. Incluso vamos a jugárnosla metiendo verde. A ver si pinza verde. Bueno, sí, con negro podría ir bien. No queda mal. Con pinza, mira, negro es la única que me gusta. En verde, yo creo. Ya os digo, para gustos colores, a vosotros igual os gusta más. Entonces, por supuesto, negra. Por supuesto, negro con negro, pues, ¿cómo va a quedar? Genial, ¿vale? Ah, marquitos, que la metes mal, vale. La metes mal, digo. Negro con negro, quedaría genial. Y por supuesto, negro con rojo. Pero fijaros en una cosa, y es que no han sacado bolígrafos de colores. Que ya podían haber hecho negro y rojo, queda genial. Ya habían podido, o sea, ya podían haber hecho también lo mismo. A lo mejor en rojo o tal. Así que, si cogemos una Explorer o una Swiss Chan, Explorer Plus es esta, ¿eh? Con cachas negras y le metemos algo en otro color, hay que acordarse que, pues, el bolígrafo va en color, en el color de siempre, en el color gris. Y eso mataría un poquito esa personalización que no quedaría tan bien. En cuanto a las rabizas, bueno, pues no he probado ninguna, pero bueno, las rabizas sí es verdad que el color que le metas, pues, seguro que no le queda mal, ¿no? Y vamos ahora sí con los accesorios que más me han gustado para personalizar Miss Victory Knox. Al menos, esta es mi opinión. Y es que está muy bien el tema de las rabizas de colores, las pinzas, los palillos, pero a mí particularmente, repito, lo que más me han gustado son estos mini destornilladores, porque aquí sí que se ve una innovación, ¿vale? Hasta ahora solamente teníamos un tipo de mini destornillador, es verdad que había algún color que otro, ¿vale? Lo normal era que fuese en gris, pero, bueno, había algún color, depende de la edición, los hemos visto también blancos, pero el hecho de que ahora haya cuatro herramientas diferentes, eso a mí me da la vida y me ha gustado muchísimo, más que el tema de los colores de las pinzas o de los palillos. Os estaréis preguntando, Marcos, ¿no las vamos a ver, no vamos a ver estas herramientas físicamente? Pues sintiéndolo mucho, no. ¿Por qué? Porque no llegaron a la vez, ni en México, ni en España, que el resto de los accesorios que acabáis de ver, han llegado con retraso. De hecho, estos accesorios que acabáis de ver a México llegaron hace tres semanas y estos mini destornilladores han llegado apenas hace dos, tres días. Y aquí a España, los accesorios que acabáis de ver han llegado hace dos o tres días y los mini destornilladores no. El vídeo en sí os iba a enseñar todo, pero los mini destornilladores no llegaron. Y antes de esperar a que lleguen esos mini destornilladores que no tenemos fecha, pues decidí hacer el vídeo enseñando primero los accesorios que ya visteis y después en foto estos mini destornilladores que yo creo que en foto también se ven muy bien. Repito, para mí es la mejor innovación de las que acabáis de ver, los mejores accesorios, precisamente por eso, porque han innovado un poquito. Como estáis viendo, hay cuatro colores diferentes, ¿vale? Gris, verde, rojo y azul. Y depende el color, pues tiene una herramienta diferente. Nos vamos, vamos a comenzar de izquierda a derecha. En este caso, la herramienta gris llevaría un pequeño destornillador plano, digamos así, que es el mismo que teníamos antes. Entonces, es la misma herramienta que sirve para el tornillito de las gafas de sol o de las gafas de ver, pues ese sería. A la derecha tendríamos el verde, donde nos podemos encontrar, pues un Philips, un pequeño Philips 000. Pues ese Philips ahora lo podemos llevar con nosotros en el sacacorchos. Si antes no teníamos ninguna navajita que llevase Philips, obviamente, si lleva destornillador Philips grande, no podemos meterle un mini destornillador. Esto no es un Philips grande, pero es un Philips 000, que seguro que le encontraremos, pues alguna función para nuestro día a día. En la parte derecha tendríamos la herramienta roja, ¿vale? Que la herramienta sería un mini alfiler, digamoslo así, para intercambiar las tarjetas SIM. Ya sabéis, por ejemplo, en iPhone y en más móviles, pues yo que tengo iPhone, para sacar la tarjeta SIM tiene un pequeño agujerito donde hay que meter un alfiler o la herramienta que iPhone fabrica para eso. Pues en este caso, yo que sé, si trabajamos vendiendo quizás o reparando teléfonos móviles o cambiando tarjetas en una compañía de teléfonos o algo así, quizás esta herramienta nos venga muy bien tener nuestra navaja para sacar y meter la SIM. Así que, bueno, sinceramente, a mí me ha gustado. Y luego, por último, tendríamos la mini herramienta azul, donde nos podemos encontrar un Tor T4. Normalmente este tipo de herramientas suelen utilizarse para aplicaciones electrónicas y temas de ordenadores y tal, pero también, bueno, quizás sea un poco común el hecho de utilizar llaves de Tor. Es verdad que aquí solo tenemos una medida, pero lo mejor de estas cuatro nuevas herramientas es que podemos elegir entre cuatro. Antes solo podíamos elegir una, solo había una y ahora tenemos cuatro. Así que, bueno, felicitaciones yo creo que para Victorinos por haber hecho algo, no mucho, pero por haber hecho algo de innovación. Pues ahora sí, chicos, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con cualquiera de estos accesorios, podéis hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal. Cuchillería Gómez de Pamplona, si sois de España, canjeando el cupón Victorinos, obtendréis un 10% de descuento. Y Swiss Shop de México, canjeando el cupón Big Spain, obtendréis un 10% de descuento en cualquier producto Victorinox. Deciros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Suscríbete!